Explicación del cuarto episodio de WandaVision Bueno, aunque la realidad es que en este episodio se aclararon muchas dudas de las que teníamos en capítulos pasados En principio se nos muestra a Moni Carnanbow y como ella fue una de las que desaparecieron en el chasquido Y también en esta escena nos deja ver como fue que aparecieron las personas cuando Hall hizo el chasquido para regresarlos Cosa que no habíamos visto Y es claro que volvieron a aparecer en el mismo sitio y en la misma posición que estaban Pero eso deja una duda ¿Y las personas que iban en avión aparecieron en el aire? ¿O por ejemplo las personas que estaban navegando aparecieron solamente así en el mar? ¿O qué les pasó? Pero eso lo podríamos tratar en otro video También se nos aclara de dónde proviene el helicóptero que Wanda encuentra Y ese helicóptero es un dron que Moni Carnanbow manda para investigar el pueblo donde se encuentra Wanda Claro, en ese momento no sabía que Wanda estaba allá adentro Acto seguido el helicóptero desaparece Y de esta manera también nos aclaran como Monica termina dentro de la realidad de Wanda Y es porque se acerca para ver por qué desaparece su dron Toca el campo de estática y también desaparece O sea, entra a la realidad de Wanda Posteriormente aparece Darcy y ella es la que conecta los televisores para poder ver la realidad de bolsillo de Wanda Y de esta manera también los agentes de SWORD ven lo que está pasando ahí adentro Aquí es cuando se nos muestra lo que no se vio en el tercer episodio Que es cuando sale expulsada Monica de esta realidad Y también cuando Wanda reconstruye la pared Pero eso no es lo más sobresaliente de esta escena Lo que más impacta y deja más dudas Es por qué en un instante Wanda ve a Vision sin vida Lo ve como lo de Jotanos Esto abre muchas dudas ¿Será que Wanda está usando el cadáver de su esposo? O sea, ¿le da vida en esta realidad? ¿O él es todo una ilusión? Pues en mi opinión Wanda está usando el cadáver de Vision para tener de nuevo a su amado También porque Vision le dice a Wanda que dejen el pueblo Y Wanda le dice que no, que todo estará bien y que se lo deje todo a ella Wanda le dice eso porque si Vision sale de la burbuja Él solo sería un cadáver Otra cosa que explica que Wanda está usando el cadáver de Vision Es que si su realidad falla desaparecería Vision No aparecería un Vision zombie Entonces en definitiva Wanda está usando el cadáver de Vision Pero déjame saber tú qué opinas ¿Está usando el cadáver o no? También se nos aclara quién estaba viendo a Wanda al final de cada episodio Y esta es Dazilu Otro punto que queda confirmado es que a los que vemos en la serie Si son personas reales Claro, con otros nombres pero son reales Casualmente Adnes todavía no es identificada Porque ella es Agatha Claro, no está confirmado pero yo sí creo totalmente que es Agatha Otra persona que no está identificada es Doki Y ella podría ser la representación de Mephisto También se aclara quién es el que sale de la alcantarilla Él es el agente Franklin Pero lo que no se dice es qué pasó con él Porque él no salió de la realidad y tampoco se vio en el anterior capítulo Y también nos confirman que el de la radio era Jimmy Boo Tratando de comunicarse con Wanda Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado No olvides darle like, compartirnos y seguirnos Si quieres seguir viendo más videos como este Recuerda que esto es el Círculo Gids ¡Gracias! 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 ¡Gracias!